Qué bueno que continúan con nosotros en UNO TV. Les platico que el éxito de la canción Copa Vacía de Shakira con Manuel Turizo es rotundo, pues ya suma 45 millones de vistas solo en YouTube. La colaboración entre los colombianos generó mucha expectativa desde que comenzaron los rumores de esta mancuerna. Shakira reveló que durante la grabación del video se rompió la pecera donde estaban grabando y además relató que fue muy difícil la filmación porque no pudo usar las piernas por la cola de sirena que utilizó. No fue nada fácil además porque no pude casi que usar las piernas durante todo el video. Estaba cargando una cola que pesaba unas 25 libras, unos 9 kilos, esa cola de la sirena era todo un desafío. Y luego sucedieron muchas cosas en el set, fue un rodaje muy largo. Manuel fue todo un profesional, no se quejó ni un momento a pesar de las largas horas que estuvimos trabajando. Estuvo bajo el agua, estuvo debajo de una cascada, de agua fría además. Le habíamos prometido que iba a estar calientita el agua, pero no sé qué pasó, el agua al final estaba congelada. Y una película que también ha causado mucha expectación es Barbie. No solo por la enorme popularidad de esta muñeca, sino por su contenido que entre otras cosas cuestiona estereotipos y promueve la aceptación. Veamos lo que platicó Margot Robbie con Claudia Lando sobre esta peculiar película. Tras un largo recorrido por diversas ciudades como Los Ángeles, Sydney, Seúl y México para promocionar Barbie, el filme protagonizado por Margot Robbie y Ryan Gosling llega a los cines este 20 de julio. La historia comienza cuando la perfección en el cuerpo y en la vida de la muñeca comienzan a desaparecer. Por ello, Barbie decide abandonar Barbie Land y emprender un viaje al lado de Ken para redescubrirse. La película comienza en los primeros 20 minutos que se ve, en Barbie Land y la dinámica de Power es definitivamente en favor de los Barbies. Los Barbies ruleen todo y los Kenes están ahí, pero están preguntando qué es su objetivo. Y luego, vamos al mundo real y se ve que la dinámica de Power shifts un poco. La actriz australiana aseguró que la perfección no existe y por eso se deben dejar de poner expectativas imposibles en los seres humanos. Estamos llegando a un lugar en el filme donde se realiza que no solo Barbie, pero todos están poniendo expectativas imposibles en sus propios. El punto es que debería hacer esto para ti mismo, ser quien quieras para ti mismo. Y ya está, 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 ya está. El filme fue rodado en Inglaterra y Los Ángeles bajo la dirección de Greta Gerwig y Margot Drobby está convencida de que el principal éxito que ha tenido el filme antes de su estreno se debe a que es una historia alegre, llena de color, pero también de libertad. Ya estrena mañana y hoy Star Plus estrena Pancho Villa, el Centauro del Norte, una serie que pretende retratar los claroscuros del héroe revolucionario desde los inicios en el bandidaje hasta su muerte en una emboscada. Desde el anuncio de esta serie se desató la polémica, pues, pero lo cierto es que se trata de un mito y una fuerza decisiva en la revolución mexicana. Jorge A. Jiménez, quien da vida al Centauro del Norte, nos habla de lo que vamos a ver en esta serie. Antes de que le falte algo a mi gente. Vamos a ver un Pancho Villa muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en otras producciones o de lo que llegamos a escuchar ya fuera en la escuela, libros y esas cosas de primaria. Vamos a ver el lado humano totalmente de Pancho Villa, el lado ahora sí que oscuro, el lado malo, pero también el lado bueno, el lado noble, lo que es un ser humano con todos sus defectos y virtudes. Chueco es una comedia de situación que casi de inmediato se posicionó como líder en América Latina. Disney apostó por un formato conocido que nos recuerda a Alf, pero con un mono que habla, en lugar de un extraterrestre. Ambos igual de inverosímiles, pero cálidos y listos para hacernos reír. La mancuerna formada por el argentino Darío Barazzi y la mexicana Consuelo Duval resultó sensacional en esta comedia que enaltece los valores familiares, la empatía y el amor por nuestras mascotas. Yo creo que Chueco es un remanso al alma, que es una sobada, una caricia al corazón, a decir, espérate, toma tiempo, échate un paso atrás, respira, recuerda cómo es la comedia, la comedia de situación, la unión familiar, rescatar los valores que también de alguna forma se están perdiendo, rescatar la empatía. O sea, digo, en este caso Chueco habla, pero finalmente es un animalito, ¿sabes? Y a veces sabemos locos que hablamos con nuestras mascotas y que entendemos perfecto un lenguaje no hablado. Y esta serie también es para niños. Este viernes termina la temporada en Teatro de la Capilla, la obra Adentro de mí, que aborda la existencia de los cuerpos gordos y cómo las críticas de la sociedad afectan a las personas con sobrepeso. Es un espectáculo unipersonal interpretado por la actriz Ana Laura Ramírez, que nos cuenta la vida de una mujer que en una noche de insomnio inicia un viaje a través de sus recuerdos y de todo lo que ha pasado por ser una mujer con kilos de más. Y cómo se ha relacionado con la comida y esta obra está bajo la dirección de Mari Carmen Núñez Utrilla. Nos enfocamos en eso, en la gordura, en la gordofobia, en el gordoodio que existe, pero justo pienso eso, que tenemos como la crítica muy directa, el prejuicio hacia las personas con un cuerpo distinto al nuestro. Simplemente se nos hace muy sencillo comentar o criticar poniendo pretextos como la salud o cosas por el estilo cuando no nos preguntamos siquiera por la salud mental de una persona o qué le provocamos cuando hacemos estas críticas. Eso es todo por ahora en los espectáculos.